Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy me habéis pedido este vídeo durante todo el fin de semana Y es que el domingo pasó algo mágico después de la final Un jugador me dio su camiseta que usó en la gran final de CSGO del Major Por lo tanto en este vídeo os voy a contar la historia que hay detrás de esta camiseta Cómo la conseguí y también cosas que han ido pasando en el Major que nos conté en el vlog Así que creo que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver, ¿qué es lo que ocurrió? ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vlog No tengo muchos vídeos, esto va a ser estilo Toscar Apollin del año 2010 Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para contaros cómo pasó Porque hay anécdotas realmente graciosas Mucha gente me ha preguntado Black, ¿fuisteis a hablar con Kenny y este? ¿Tenéis que hacer ese uno versus uno? Sí chicos, pero me lo encontré de una manera muy curiosa Después de grabar el vídeo, ¿vale? Donde compré todo, básicamente iba muy cargado Pesaba todo muchísimo Y les dije a mis amigos Oye, voy a salir fuera Voy a llevar todas las bolsas al hotel Que estaba unos 100 minutos andando Y luego vuelvo y vemos el siguiente partido Hasta ahí todo correcto Y justo volviendo El hotel de los jugadores estaba pegado al recinto Veo que ni es a lo lejos Y digo, bueno, este es un buen momento para saludarle Estaba fumando, no estaba hablando con nadie Así que dije, esta es la mía Pero se me adelantaron unos fans que fueron corriendo hacia él En plan, oh, Kenny es el mejor AVC Y yo en plan, pero bueno, si yo soy el auténtico Kenny es No, ahora en serio Fueron a pedirle la foto Kenny es con gusto, se la dio Y lo que pasó fue que no había nadie para hacer la foto Tal que se giran y me ven Y me dicen, coño, pero si sois iguales Y yo no puedo estar pasando eso Y Kenny empezó, oh, Kenny es My brother Y yo en plan, sí, sí, ¿qué pasa compañero? No había otra manera de vernos Les hice la foto con gusto Bueno, me dieron las gracias Y ahí ya nuestro momento Kenny es Y yo a sola básicamente me preguntó ¿Qué tal me lo estaba pasando? Le dije que muy bien Bueno, le dije con una pena Que nos hubiesen clasificado Que los puse en el piquen Pero que aún así le seguía queriendo Y me dijo Oye, tenemos que grabar ese uno para uno ¿Cuándo lo quieres hacer? Y yo le dije No sé cuándo tienes eventos Me dijo que en dos semanas tenía uno Así que no sé si lo grabaremos Antes o después Pero ese vlog con Kenny es Va a caer Anécdota graciosa Esos fans chicos y chicas Que creyeron que era yo Kenny Madre mía En fin Siguiente anécdota Una que me encontré en el baño Cuando se acabó el Astralis Liquid Fijaros lo que había en el baño Madre del amor hermoso Yo cuando lo vi dije Joder Que Trayhar es la peña ¿Cómo se pasa con los de Liquid? Pero bueno Mucha gente tenía expectativa En los norteamericanos No lo consiguieron Les deseo más suerte la próxima vez Pero es que Astralis jugó muy muy bien Eso que yo sepa lo puse en Twitter Pero por si no lo habíais visto Y ahora vamos a la parte En la que Astralis se corona campeón Siempre que un equipo se corona campeón Van hacia la zona de prensa Para que la gente los entreviste Así que dije Coño ha ganado Astralis Les conocí cuando estuvieron aquí en Madrid Con SIPEX he grabado el uno para uno Simplemente quiero bajar Darles la enhorabuena Hacerme alguna fotillo para vosotros Que siempre me lo pedís Pues con el primero que hablé Fue con Device El jugador El MVP de Astralis Que me dijo Coño me acuerdo de ti ¿Qué tal crack? Y yo nada Device Aquí estamos Nada tío Decirte que enhorabuena Que eres increíble Y que bueno Si recuerdas Te dije Que en cada Major que estuve Habéis ganado Y pues ha pasado lo mismo Y él O sea yo esperaba que iba a decir Pues muy bien crack No, no, no Me dijo en plan Joder tío Pues te podrías venir A todos los eventos con nosotros En nada Hay una Blast Pro Serie Pero bueno Tú cuando quieras Te vienes con nosotros Y nos lo dices Y yo en plan Dios que súper majo El Tom Cruise este O sea literalmente Muy muy majo Y os voy a poner la foto Que me hice con él La verdad que es un tío Súper encantador Muy muy amable Estuvo un rato hablando conmigo Y se lo agradecí de corazón Y luego viene el momento Veo a Sipex al fondo Y le digo Hey Sipex ¿Te acuerdas de Miguel? Claro, claro ¿Qué tal tío? Y yo nada Muy bien tío Enhorabuena Habéis ganado Habéis pegado Un repaso Aquí a los de Avangard Y no puedo estar más contento Os he animado a tope Yo voy con Astralis Evidentemente Porque mucha gente No lo sabe Pero ¡Pum! Apostamos Andrinos y yo el tíster Mil euros al 2-0 Más con ellos No podía ir No, pero evidentemente Aparte de eso Me encantan Y me dijo Pero oye ¿Dónde está la camiseta Que tenías allí en el evento? Como sabéis En la Blast Pro Serie Me llevé dos camisetas Una me la firmaron para mí Que la tengo guardada Y otra se la ganó Un suscriptor argentino En un sorteo que hice En el canal Pues le dije eso Y digo Hostias tío La tengo ahí en el muro Pegada en mi casa Por lo tanto No podía traerla Y cuando fui a la tienda No había de mi talla Y de hecho se agotaron Como visteis Había una Pero me parece que era XXXL Una pasada Y me dijo Espera un momento Que creo que tengo algo para ti Y yo en plan Diciendo No creo que me dé una camiseta Pero bueno En ese momento Aproveché Y vi a Glave Pero Glave se tenía que ir Muy muy rápido Y le dije Que nada Que enhorabuena Que felicidades Nos hicimos otra foto ¡Pum! Aquí tenéis la foto con Glave Y ya le dejé irse Con él apenas pude hablar Simplemente le di la enhorabuena Y ya está Pues estaba hablando Con mis colegas Y de repente Viene Xipex Y me da su camiseta Sí chicos La camiseta Y esto lo demuestra Es la de Xipex Os juro por Dios Que yo Llega un momento Yo creo en la vida Que cuando vas creciendo Que pocas cosas Te hacen ilusión Pero esto No sabía que hacer O sea Lo juro que me quedé en shock No paraba de sonreír No sé cuántas veces Le di la mano Le di un handshake Si no fueron 20 veces No le di ninguna Pero yo súper emocionado Diciendo Hostias tío Es que no me lo esperaba Muchísimas muchísimas gracias Y él en plan No no Es que encima Es la que he usado Así que perdona Si huele un poco Y son No te preocupes No pasa nada La que he usado En la final chicos En fin Me puse súper fanboy Y básicamente Bueno vamos Os voy a dejar Con el vídeo del momento Así que eso chicos Básicamente le pedí una foto antes Y luego con esta camiseta Evidentemente me la puse Y aquí tenéis la foto Con ella Sin palabras Sin palabras Lo que ha hecho Sipex Lo apoyaré hasta la muerte De luego Que es un jugador Que ya me gustaba Un jugador que reventó En la final Junto a Device Y nada chicos Desde aquí Apoyarle Y de hecho Me ha dado retweet al vídeo Es que lo colgué En Twitter e Instagram Y me ha dado retweet Es un crack Es el puto amo Y así fue la cosa Básicamente le nació de él Porque me vio Que no tenía camiseta Ni yo se la pedí Ni algo que os imaginaréis Fue él mismo Que eso es una cosa Que me sorprende Una barbaridad Y luego Por último Después de este momento Vi a Frankie Que es mi host favorita Reportera también Que se ha metido en el mundillo De CSGO Hace año y medio Juraría También me hice una foto Con ella Súper encantadora Me gusta muchísimo La gente va a decir Ah porque es guapa y tal Que aparte Pero a lo que yo me refiero Es que es una profesional De la hostia Aparte tiene un buen rollo Muy muy bueno Es aritmática No sé Tiene una mezcla Que para mí me parece cojonuda Y la verdad es que Tal como ese Cuando la vemos nosotros En los streamings de Counter Strike Es igual ella Pues eso en persona Y súper encantadora Así que chicos y chicas Este ha sido el vídeo Estas son las cosillas ocultas Que ha pasado en el Major Espero de corazón Que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!